Ingresos de servicios migratorios, el blindaje electoral, se tomaron cursos también en tiempos electorales, la comunicación asertiva y manejo de conflictos de trabajo, perspectiva de género de la migración, inteligencia emocional, el CURP para los operadores del Instituto Nacional de Migración, la persona humana y su dignidad, el archivo migratorio administrativo, acondicionamiento y defensa personal, legalidad y derechos humanos, que es precisamente el curso que ahora se está tomando, es de legalidad y derechos humanos, la protección internacional conforme a la legislación mexicana vigente, las visitas de verificación, los procedimientos sobre la identificación de víctimas de trata y taller de sensibilización para servidores públicos sobre pueblos indígenas, son algunas de las muestras que tenemos para los cursos que damos. Y sobre la estación migratoria, les puedo informar que tenemos de las instalaciones migratorias a nivel nacional que cumple con todos los requisitos de derechos humanos, tenemos capacidad para tener a 100 personas en nuestras instalaciones, se divide de la siguiente manera, tenemos un espacio para 50 hombres, para 25 mujeres y 25 personas de grupos vulnerables que principalmente son menores de edad. Y cualquier otro grupo vulnerable puede ser una familia también. Esta estación es donde las instalaciones donde estamos actualmente fueron donadas al instituto por el 16º Ayuntamiento de Tijuana en el año 2000. Y bueno, tenemos también una cantidad importante de OPIS, que son oficiales de protección a la infancia, 22 agentes que están preparados para darles atención cuando se trate de un extranjero asegurado que sea menor. Y les comparto la estadística de las personas que hemos asegurado en lo que va de este año y el año pasado. Empezaría con el 2011. En el 2011 reaseguramos dentro de estas instalaciones 715 personas. Estadounidenses fueron 369 norteamericanos que fueron asegurados, guatemaltecos 87, hondureños 98, personas de El Salvador 52, nacionalidades chinos 24, de India tuvimos 15 asegurados 15 asegurados, 13 de Nicaragua, 3 de Colombia y 54 de otras nacionalidades. En lo que va de este año del 2012 llevamos 494 asegurados, 252 norteamericanos, 49 guatemaltecos, 124 hondureños, 33 de El Salvador, de China llevamos 4, de India llevamos 3, de Nicaragua llevamos 6, de Nigeria llevamos 4 y de otras nacionalidades llevamos 19. Cabe destacar que en el año 2011 hubo 98 asegurados que además tenían orden de aprehensión principalmente en Estados Unidos de diferentes tipos de delitos desde el más sencillo digamos que es no pagar la alimentación de menores y seguir en esta parte hasta homicidio, violaciones y delitos más graves inclusive de crimen organizado que son repatriados porque no tenían orden de calidad migratoria en nuestro país y se regresan a Estados Unidos y ya para cumplir con la justicia norteamericana.